Juventud comunitaria con Luis Abinader, en especial a los moradores de aquí del abanico y de la comunidad de Jayaco y todas las zonas aledañas que aquí se han dado cita para reafirmar nuestro apoyo al presidente Luis Abinader. Uno de los objetivos principales para los cuales el movimiento Juventud Comunitaria fue creado es para canalizar ayudas a nuestras comunidades y a los municipios. Y el más importante de todos los objetivos, para servir de soporte a la reelección de nuestro presidente Luis Abinader a través de usted, ministro Franklin García Fermín. Porque el presidente de la República sabe que la vía del progreso, del desarrollo, del bienestar del pueblo dominicano es a través de la educación. Y por eso, Luis Abinader merece cuatro años más. Luis, querido, el pueblo está contigo. Luis, querido, el pueblo está contigo. Luis, querido, el pueblo está contigo. Gracias.